¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a los Flycaptains vs the Rise of the New Champions en el último episodio! ¡Sufrimos, pero nos impusimos a la Italia de Gino Hernández! Y Wakabayashi, mejor portero de Europa, recibió dos goles en dos disparos. ¡Hoy nos toca! Es una selección que es muy potente. En ese partido de Italia, Holanda Staupe, luego de esta parte de esta historia. Pero para este juego los han hecho bastante mansos, imagino que es porque te los pone al comienzo. Porque no tienes rivalidad real con ellos, la tienes con Francia, quien Staupe as Fai en este juego. Pero, sí, Holanda... ¡Con Brian Crawford! Los partidos controlando a una selección conocida en el mundo entero por su tremenda potencia ofensiva. Tienen dos goladores principales que cosechan tantos a su manera, el calculador centrocampista Lassian Blink y el imponente delantero Kaiser. Kulwissman suele ser quien les da balones desde el centro del campo, tanto él como el Defensa Dirk son incansables en la búsqueda del gol. Y quien más destaca de todos es el delantero Brian Crawford. Tiene un tiro tan potente que dirías casi tan al que está casi al nivel de Schneider. Es uno de los fuegos capaces de batir a Wakaya Bayashi. Para contener un ataque hace falta una de las mejores defensas del mundo. Confíed en vuestras aptitudes y los demás vendrá solo. ¿Qué tal? ¿No? Si nos enfrentamos a Landa, su delantero es de las mejores del torneo. Este partido no se parece en nada al de Italia. No perdáis de vista al capitán Blian Cluiford. En Europa lo ponen al nivel de Schneider, así que no cabe duda de que es muy bueno. Una pena que sus stars no indiquen lo contrario. Han dejado a Cluiford como a 115 stars y a Schneider tiene como 150. Bueno, Cluiford no estará solo, claro. Todos son grandes jugadores y no van a bajar la guardia contra nosotros. Además, sé que los delanteros se intimidan, pero también cuentan con estupendas defensas. ¡Ah, eso no es cierto! Aunque os hagáis con la posesión, no vais a tener fácil para llegar al área. ¡Bueno que no! ¡Ya verás tú! ¡Ya verás tú lo fácil que llegamos al área! Es un gran equipo con muchas opciones de ganar el torneo, pero no os preocupéis, plantad cara. Por eso sois el equipo de revelación. Italia también era favorito y lograsteis ganar. Esforzados al máximo y seguro que tenéis posibilidades. Salida por la victoria y conseguiremos pasar a la siguiente ronda. ¡Sí, entrenador! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Holanda? ¿Está claro que enfunde respeto. ¿Vas a jugar contra un país al que has admirado desde siempre? Creo que todos los tenemos igual en tu lugar. ¡Eso es seguro que si juguéramos contra Brasil yo me sentiré igual que tú ahora, Misugi! ¿Tú también, Subasa? ¿Tú también, Subasa? ¿Tú también, Subasa? ¿Tú también, Subasa? Si jugo aunque sea unos minutos, me gustaría ver si estoy a la altura del fútbol holandés. ¿Tienes que serás holandés? Te voy a sacar a la segunda parte, no te preocupes. Te lo mereces. Hablando de eso, Misugi, vamos a necesitarte en la segunda mitad, así que prepárate... ¡Oh, guay! ¡Perfecto! Quería hacerlo, de todos modos. ¡Eh! ¡No dudo de tu calidad, pero hoy quiero que lo des todo en el campo! Quiero que analices su estilo en la primera parte y que lo aproveches para ganar cuando saltes al campo. ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Lo vas a hacer genial, Misugi! Y también tengo que sacar a Wakashimazu de Portoro en la segunda parte para la cuesta esa. Sí, no me puedo creer que vaya a hacer realidad mi sueño tan pronto. ¡Pienso estar ahí para darlo todo y evitar que me dejes en evidencia! ¡No puedo creer que la gente aplica, como suathlete era, no vale nunca! ¡Llega la hora del número catorce! David York. Por fin ha llegado un partido contra Crawford. No aumentarás. No pasa nada, Misugi, tienes que alejar tu logrado para enfrentarte a ti. Hazme caso. ¡Agrù Santo! Gracias, курitchad. Gracias, una última idea. El equipo nipón no ha parado de crecer desde que aterrizó en Estados Unidos. A pesar de ser un equipo inferior sobre el papel, Japón ha conseguido perforar la meta de Hernández y vencer a Italia. Marcar a Hernández y vencer a Italia no es casualidad, está claro que Japón es un equipo muy habilidoso. Olvidaos de los japoneses de los amistosos, vais a tener que estar alerta. Entredor, no te preocupes, la red de Japón va a echar humo con los goles que voy a meter. La derrota de Italia nos sorprendió a todos, pero seguimos siendo muy superiores a ellos. Si jugamos como siempre, ganaremos como siempre. Me gusta tu confianza, pero no quiero que te tomes a tus rivales tan a la ligera. El entrenador tiene razón, lo demás da igual, le marcaron un gol a Hernández, está claro que no es moco de pavo. Toda precaución es poca, Clifford. ¿A quién le importa que nos puedan marcar mientras marquemos más? Este es de mi mentalidad. Entonces solo tenemos que marcar más, ¿no? Si, eso lo resume todo. Pero... No, no, no. ¡Ahora! El entrenador tiene razón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Eso es así? Vale, mensaje recibido. No necesitáis órdenes detalladas. Id y aplazadlos. ¡Sí! ¡Vamos a ello! Bien, chicos, escuchad. Vamos a por la victoria, a por el pleno de victorias. Esto no es más que una piedra en el camino. ¡Vale, vale! ¡Vamos a darles una paliza como quien no quiere la cosa! ¡Sí, hemos venido a ganar! ¡El torneo es nuestro! Sí, vamos a mostrarles que somos los mejores jugadores del planeta. Ahora que somos todos en el mismo barco... ¿Alguna directriz, Capitán? ¡Vale! Hoy nos vamos a conformar con unos pocos goles. El fútbol holandés consiste en marcar tanto como sea posible. ¡El partido es nuestro! ¡No cabe ninguna duda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eso no era así cuando España ganó el Mundial, pero este juego precede mucho ese Mundial. ¡Hola a todos, amigos! Estamos de vuelta en la fase previa del Torneo Mundial Juvenil. Hoy es el segundo partido combinado de Japón. Japón pasa a enfrentarse a una Italia de azul a un feroz naranja holandés en un partido contra Holanda. ¡Holanda! De nuevo un rival temible. Naranja holandés contra Holanda. ¡Wow! El agresivo equipo holandés está más que preparado para marcar en cualquier momento, pues tiene delanteros de muchísima clase. Tras su victoria ante Senegal, la atención se centra en el capitán Clifford, uno de los delanteros más letales del torneo. Al así no debemos menospreciar al equipo japonés. El esfuerzo constante de Japón en los amistosos y en la primera parte de la fase previa han hecho un equipo del equipo en rival importante. Puedo que este sea el equipo que más se evoluciona en el torneo desde su llegada a Estados Unidos. El plan de Ankara se ha hecho contra la Todopoderosa. ¡Holanda! ¡No sé lo que hay! ¡No sé lo que hay! ¡Pues eso! Ahí... ¡Tengo ganas de ver que intenta sacarse de la manga! ¡Ese debe ser su capitán! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Holanda! No. Es una situación del mundo. ¿Qué pasa con los japoneses? No lo tiene. No es. No. 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 Es otro venido entero. Esto canta que la letra-co. Ya se lo hagan haciendo, Cold Raga. Nunca debes encontrar la última man"? ¿OYA, SIPE TU VAL Min공arot? ¿Donde está Díaz? En el grupo C con Tsubasa. Y en el grupo E también, pero no quiero ir al grupo E, a pesar de que me iré muy bien para Suasa, prefiero amistad con Sorimath, Luciano de Leo, Cornelius Heim, no puedo decir que me guste demasiado este grupo E, pero bueno. No, no es el tutorial de super tiros, sé como van los super tiros. He hecho super tiros, vale, equipamiento, eh, voy a ponerme una de estas, puntos de amistad no creo que me hagan demasiada falta, por un lado no creo que me hagan demasiada falta, pero por otro lado no tengo tantas cintas que me interesen. Aquí el tema es, tengo garantizado que me den valoración ese, pero me da mal rollo. Tengo un compañero, peh, voy a ponerme este brazalete mismo, voy a ir con brazaletes. Vale, veamos, yo a la banda, yo no quiero jugar en el centro, yo soy de banda. ¡X Lima, que me odio saber más,相ada! ¡Bien...! Podremos profugh, Saguada, esta es mi banda y lo sabes. Esta es mi banda y lo sabes, Saguada. Bueno, esa es una faena. El problema es que ahora tengo a mi banda sanita. ¿Vortero dolando con un físico comparable al de Dead Dead? Que es tan grande que puedo cargar y frenar a cualquiera fácilmente. Eh, no es un portero destacable, Doleman. No es manco ni mucho. Es más bueno que Morisaki. Debe ser igual de bueno que Wakashimazu, lo cual es bastante. Pero no es algo destacable. No es Jino Hernández. No es de los mejores porteros, Hans Doleman. Con lo que no me preocupa demasiado que estén porterías. Estoy bastante seguro que incluso con el tiro del tiro normal debería poder marcarle. Luego de dos driblings, por supuesto. Recibirse de forma de cargar el de Azard. Solo de un desbordamiento el de Azar. Todo el de Azar. ¡Te amo, esta gran avión! ¡D white, y mismo! ¡Ni sea! ¡Nipuu! ¡Que de nuestro país! ¡Cuidado! ¡Nipuu! ¡Home! ¿Vamos! ¡Huega kg! ¡オllant sprungente, la rena de la bestia! ¡ ¡Aria! ¡Papai! ¡ilevante, los 7! Llegó caining the umas这是. ¡Istas de nuevetas responsables! ¡Levant bien. Pate. ¡Se pagan un paso para eliminar las puedes, por favor! ¡Imagrin! ¡Isto está con el enemigo! ¡Vamos a abrir mi arma! ¡No le das la espalda! ¡No os he tirado con mi mano! ¡No os he tirado con el enemigo! No, no me voy a grabar con Kirito. ¡Este es un buen novio! ¡Detente de aquí! ¡No le das la espalda! ¡Hab negative! ¡Sí, la espalda! ¡Vamos a llamar! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Trépaga! ¡Fuck! ¡Recuperadla! ¡Uuuh! ¡Buenos! ¡Trépaga! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Para la dirección! ¡No estoy dreglando nada! ¡No estoy dreglando nada! ¡No, no! ¡Sumasa! ¡Oh dios, me están cansando vengan una barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Fijaos bien holandeses! ¡Este es mi super tiro del tigro! Parece que Japón también tiene calidad. Da igual, solo tenemos que meter más goles que ellos. ¡Para adentro! ¡Suscríbete a poder! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Lo vengo de la guerra! ¡El que no se puede hacer nada! ¡No se puede acercar! ¡No pues! ¡Jajaja, solo te refiero! ¡El tigre! ¡Eres un gran tonelado! ¡No te presionan, no te presionan! ¡¡Súper TIRA DEL TIGRE! ¡ELEGAR NEOTAIDAS SHOTO! ¡MACICIÓN, MÁS DE TRIAL! ¡Y EL MIE superior! ¡Y EL MIE superior, para los dragones! ¡IEN QUE EL MIE DE LO SUEMO! ¡Y EL MIEまたO! ¡He de vigilar por que evidentemente ellos me pueden marcar! Pero yo también estoy súper ofensivo, con lo que... ¡TENEMOS EL MISMO PLAN DE JUEGO! ¡De verdad, Chilene! ¡Aquí no pierdo siemsen! Vale, doctor... ¿Qué tal? Que no me lleve una hal被lejación... Hola, chile. ¡Voy a estar ocupado por el equipo! ¡No le habráемонistos! ¡Era el movimiento que se marcha! ¡Date que Noten! ¡Date que Elisir! ¡Date de manera la expansión! ¡Voy a recuperar su base! ¡No saco lo sabe! ¡No! ¡¿Para la salvo?! ¡No! ¡Voy a recuperarse! Fue la posibilidad de hacer el pedaleccio de los Adolfo! ¡Voy a perder la torre! Si, si, no, 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 no la vais a oler, no la vais a oler más, ya, eh. No la vais a oler, ya, eh. Olvidaos de chutar, olvidados de chutar, nos vamos a la media parte, voy a dormir el balón. ¿Qué más? Trae pa' acá. Balón a la olla. Da igual. Mola mucho la música holanda. Quieta. Quieta. Vale. ¡Susura-kun! ¡NEO TAIGOSOTO! ¡La para...! ¡Uh, cabrón! ¡Ah! No puede chutar. Está preocupado por el tiempo, no podía pasarla. Se iba a acabar la primera parte si intentaba alguna tontería. ¡Buen trabajo, chicos! ¡No es fácil detener el ímpetu de Holanda! ¡Pero no os confiéis! A un equipo tan agresivo es difícil pararlo una vez coge impulso. Intentad contenerlo sin caer en su ritmo y sin perder el vuestro. La segunda parte no va a ser fácil, así que descansad de sus pies. ¡Ese Kluiver es un jugador increíble, eh! Sí, su potencia y sus técnicas son asombrosas, y aunque la cosa pinte mal nunca pierde la confianza. Sí, después de verlo de cerca... ...el jugador de la escena de los jugadores no deja de ser un chulo. Sí, esa actitud le da a alguien que sabe que puede dar la vuelta a la situación. Y no solo Kluivert. Todos son jugadores de talla mundial y no van a rendirse así como así. La diferencia de goles les da igual. Si intentamos centrarnos en conservar la ventaja en la segunda parte seguro que nos acaban haciendo un 7. Por eso hay que seguir atacando y marcando goles. Sí. Quiero decir, ¡es una especialidad! ¡Jugar una ultraofensiva! Subasa es el corazón del equipo, sin duda. Y el del otro equipo es Kluivert, desde luego. Mientras Kluiver conserve la confianza, Kluivert no se va a rendir. Así que Subasa tiene razón, la segunda parte no va a ser fácil. Ojalá pudiera jugar todo el partido. No quiero perderme un encuentro tan apasionante. ¡Maldita salud! ¡Maldita salud! Misugi... Conozco esa mirada a Misugi, frustrado por no poder jugar. ¿Yuba? He pasado por lo mismo. Estuve en el banquillo este verano. Pero supongo que fue por mi culpa. Pero... Tú eres la razón. ¿A qué te refieres? Ah, da igual, no te preocupes. Pero sigo pensando que sería genial que llegue tu oportunidad. Sí, es verdad. Sí, vamos a necesitar esas jugadas geniales que me enseñaste a la final del torneo regional de Tokio. ¿Eh? No puedo creerme que tú precisamente me digas eso. Y si, la primera parte la he pasado en el banquillo, pero sabía que cabría jugando con vosotros en algún momento. Y estoy más que preparado. Estoy deseando que empiece. Vale, ya que haces la hora. De momento vamos ganando, pero quiero que sigáis marcando como si el partido dependiese de ello. Porque es así. Vamos a ganar este partido. Sí. El fútbol es de marcar más goles que el rival. Y este juego es en cierto modo un juego de peleas en lo que lo que hay que derrotar es al portero, con lo que... ¡Ah, saco! Por el portero rival. No puedo creer que veamos tan mal contra Japón. Son mucho más duros de lo que imaginábamos. Parece que no ganara en Italia de Chiripa. Sí que ganamos de Chiripa. Ganamos con dos goles tontos. Venga, no hay que preocuparse por el primer tiempo. Cluiford. Los goles no valen hasta el pitéo final. Tenemos que ganar desde ya. Me da igual la diferencia de goles. Solo tengo que marcar lo suficiente y un poco más. Si queremos ser los mejores del mundo, no podemos venirnos abajo por algo así, ¿no? Sí, lo siento, Cluiford. Me alegro de contar siempre con tu confianza. En este campeonato pienso en mostrar que soy el mejor del mundo. Así que dejádmelo a mí. Voy a marcar a los japoneses las veces que haga falta. ¿Crees que te vamos a dejar tanta diversión? Eh, Renzen, nosotros también queremos marcar. Eso no hay ni que decirlo. Vale, vamos allá, chicos. La victoria va a ser nuestra. ¡Sí! Vale. Espero que esto luego no venga a morderme más tarde. Pero, Wakabayashi, te vas al banquillo. Ah, perdón. Espera, no puedo... No puedo sacar a Mitsuki. ¿Por qué? A lo mejor porque no voy a empate no puedo activar la quest. Ah, no. Bueno, pues nada, seguiremos así. Vamos ganando 2-0. Sigamos jugando como hasta ahora. Sí. Hoy me enfrento a Holanda, por fin. ¡Ah, ahora entras! ¿Estaré a la altura? No, no es el momento de dudar. Lo único que tengo que hacer es jugar como sé. Y no puedo olvidarme de Kluiford. Estaré atento al número 14. Hacía tiempo que no tenía tantas ganas de jugar contra alguien. Desde Tsubasa. ¿Para entrar ahora a Mitsuki a Sinkarsin? Hmm. Ah, no, señor. ¿Ese chico también lleva el número 14? Ha llegado la hora de que me vea jugar en primera fila. Eh, pues espera. Voy a acercar a mis porteros. Para la que tenga la oportunidad. Vale. Eh, ¿por quién ha entrado? Por Saguada, imagino. Por eso no me lo dejaban mover. Y no puedo moverlo. Vale, rápidamente. Wakabayashi por Wakashimazu. Y veamos si vamos a hacer la cueza o si nos estampamos. Ah, me ha dejado hacer el cambio. Gracias. Me han dejado hacer el cambio porque aún no lo habían sacado. Muchas gracias. ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Su arma secreta? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Wakashimazu, el arma secreta! Creo que eso se debe a que en la historia original Benji aún no se... Bueno, Benji, Wakashima no se había unido y estaba jugando Morisaki. ¡Oh, fuck! ¡Gracias! ¡Oh, fuck! ¡Gracias! ¡Vamos a poder moverme! ¡Vamos a un ser! ¡Claro, tenemos que ir a la vida! ¡Ah, tuve un arma! ¡Haz, quebraz! ¡Le derecho a un arma! ¡Se acuerda, Kokoorut! ¡Vamos a un arma de bombarde a commissar! ¡Evo un arma de bombarde a un arma! ¡Y no hay ninguna bombarde! ¡Evo un arma! ¡Perpeta, venja! Y os van a seguir cayendo. Y os van a seguir cayendo, Neo Tiger Shots. ¡Ups! ¡Trae pa' acá! ¡Trae pa' acá! ¡Vámonos! ¡Quita! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Tiro del águila! ¡Ah! ¡No puedo marcar! ¡No puedo marcar! ¡Le ha quitado bastante barra! ¡Wow! ¡Alguien ha salido volando! ¡Le ha quitado bastante barra, pero...! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Tiro del águila! ¡Ah, puto! ¡Ah! ¡Puto! ¡Me la quité en el último momento! ¡Pato! ¡Eso es un gran destino! ¡No no te puedo reírme! ¡No se puede arrepender! ¡Ah! ¡Cuidado a la de mi! ¡Estoy de ver! ¡No lo robamos ahí! ¡Corazona! ¡Pásala! ¡Vale! ¡Pásamela a mí! ¡Nita! ¡Estás muy atrás! ¡Trae pa' acá! ¡Tira pa'lante! ¡Anda! ¡Ya la subo yo! ¡Ya, ya! ¡Ya la subo yo! Con permiso Suasa Hyuga Muy bien Tiger No, 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 eso no Lo force demasiado Nesugi Pásala Buen paso, Anita Vete, Anita Vete, Anita No, se fue, pobre Lo intentaste Se me fue Estoy afekado Tienes que transcurrir Vete Chula ¿Vuelve aquí la última Te pate Se Draga ¡Esta es! ¡Encora! ¡Encora! ¡Ahorita! ¡Encora! 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 ¡Esta es una cinta de combi! ¡Encora! ¡Ahora es una cinta de combi! ¡Tengo que irá! ¡Vamos! ¡Esta es chica! ¡Encora! ¡Vamos! ¡Yuva, tuve, chica! No te lo pienses No hay tiempo a pensar ahí Y la paro igual Robadla Robadla a Mitsuki Oh, buena A ver Espera Vale, esta es mi oportunidad Tiro del ojo A mí no me la pueden quitar, soy demasiado rápido Para adentro, no te quedaba fuerza No te quedaban fuerzas para quitarmela Yo soy demasiado rápida para que tu equipo me la quite a mí Soy demasiado rápido para que me pillen en carrera Ven a este equipo Oh, Dios Esto va a acabar en gol Ahí viene Ahí viene el chute Esto es gol Esto no hay huevos a pararlo Esto no hay huevos a pararlo Eso no había huevos a pararlo Pero es que mola tanto ese chute Mola tanto ese chute Que me da igual que me haya marcado Mola demasiado Me encanta ese chute A ver A ver Nos han marcado uno No importa, sigamos ganando de tres Quita Quita Alona Hyuga Quita Quita tú también Quita tú también Coño, cuánta gente Y ya no queda nadie Neo Tiger Shot No, si es que No hay huevos a pararlo Ni menos No hay huevos a pararlo Es el esfuerzo Es el esfuerzo El her tester Es el esfuerzo Y ya no hay Along test Partiendo el esfuerzo Há Tenga Tenga ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No debería! ¡Ah! ¡Ese puedo hasta chutar! ¡Fue el motivo por el cual no debería haber chutado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si! ¡No voy a börjar de este tipo! ¡No voy a intentar! ¡No voy a intentar que te atacara por el pelo! ¡Ahhh! ¡Increíble! ¡Ahí esta hebra! ¡Pfff! ¡Ahí va! ¡Ahí va el pobre! Bueno, ganamos de cuatro igualmente... ¡Mientras no me marque en el último momento del partido! ¡Correnita! ¡Tiro de la otra! ¡Adiós! ¡Se ha vuelto a ponerme! ¡Ya estaba en la puta portería! Por eso no ha podido defender. Vale. ¡Corre, Zabi! ¡Corre, corre, Zabi! ¡Mira! ¡Buena! ¡5-1! ¡Perfecto! ¡No podemos hacer la quest de Mitsuki porque íbamos ganando! ¡Pero worth it! ¡Eso es fútbol hiperofensivo, piches! ¡Eso es fútbol hiperofensivo! ¡Eso es fútbol hiperofensivo! ¡Tiros B, regates SS, pases C, bloqueos de indas en atrás! ¡Ey, he marcado un gol, aunque sea! ¡Eso es fútbol! ¡Eso es fútbol! ¡Eso es fútbol! ¡Eso es fútbol! ¡Vale! ¡Hasta que alguien incansable! ¿Defensa ofensivo? ¡Cuando lo que le dicen de un jugador y bloqueo de entrada en la intercesión! ¡Es que no soy delantero! Cuando hay una diferencia en el marcador de 3 goles o más, aumenta mucho la cantidad de punta. Esto me interesa porque me gusta jugar. No hay subida de rango, no importa, hay tiempo. Quiero decir, sí, me gusta marcar, pero otra cosa es que lo consiga. Fijaos que le paso el balón al Geo porque Tsubasa no marca, no han marcado ni con el tiro mellice de Japón. Tsubasa está a pocho aún. Tsubasa no hace nada. ¡Hemos ganado, hemos ganado, lo hemos logrado! ¡Eso es una locura! Eran favoritos para ganar el torneo y los hemos vencido. Ha sido un partido duro, sobre todo después de lo de Italia, pero hemos ganado. Ya no se puede decir que sea casualidad, somos buenos de verdad. ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Y si seguimos ganando los dos de los favoritos podríamos tener posibilidades de ganar el campeonato! ¡Oh, sí! ¡No somos los mismos que aterrizamos aquí! ¡Ah! ¡Desde luego hemos crecido! ¡Eso es la locura! ¡Muildos! ¡Existen! ¡No somos los mismos que aterrizamos! ¡Ya esperamos que no nos han podido aprovechar! ¡Eso es la locura! ¡No tenemos que irnos a hacer que quede ser la locura! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¿Has perdido! ¡No han perdido que... ¡Otra vez, hostia! ¡No hemos podido perder! ¡Que se nos permite perder! ¡Muildos! No dejéis que esto os afecte, chicos. ¡Clyford! Bueno, sí, se acabó el sueño de hacer un torneo perfecto. Pero si dancemos a Italia en la siguiente ronda, todavía podemos ser campeones. No hay tiempo para lloriqueos. ¡Clyford tiene razón! Sí, no estamos eliminados aún. Confiamos en ti, Clyford. Vale, dejádmelo a mí. La próxima vez me haré con la victoria sí o sí. Pero ahora tengo que asumir esto con deportividad y desearlo mejor a los chicos que nos han ganado. Nunca olvidaré la pesadilla de hoy. La próxima vez ganaremos sí o sí. Espero que podamos volver a vernos pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Italia contra Senegal! ¡Italia contra Senegal! ¿Eh? ¿Quién crees que va a ganar? Apuesto por Italia. Sí, a Senegal le gusta aprovechar su velocidad para superar la defensa enemiga, pero a Italia le gusta defender cerca de la portería. En resumen, Senegal no va a poder jugar como le gusta. ¡Eh, mirad la formación de Senegal! ¡Vamos! 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 Quedamos! ¡Explamación! Hernández ha sido claro el plan de Senegal y lo ha aprovechado. Todo ha pasado muy rápido, Senegal no ha sabido mantener su nueva formación, así es como se gana. Ahora Senegal no tiene más remedio que Tecari, cuanto más lo haga más caerá en la trampa de Italia. Ya se ha decidido el partido. Final del partido, con Duntem de victoria a Italia. Hasta los precisos pases del largo de Senghor acaban en la línea defensiva de Italia. Y su tiro alejando a la desesperada acaba en las manos de Hernández. Mientras Senegal ha sufrido un contraataque trasoso de Rusiano y ha encajado gol tras gol. A pesar de la abrumadora posición del balón y de los contantes ataques de Senegal, no han podido marcar ni un solo gol. Segunda derrota de Senegal, lo que significa que no van a pasar de la fase previa. Italia empata con Holanda a tres puntos y tendrán que enfrentarse en un encuentro decisivo. Todo ha sido según lo esperado. Senegal ya no puede pasar de la fase previa, ¿no? Los jugadores deben estar súper desmotivados. Esto debería ser una victoria fácil. Sí, sus movimientos han sido un desastre. Parece que van descontrolados. Pero son rápidos y tienen buen salto. Si consiguen añadir potencia a esta fórmula, no sé si vamos a poder detenerlos. Si conseguimos recomponer el equipo, podrán ser una amenaza para nosotros. ¿Qué pasa, Marzoyama? ¿Quieres aprender tu super disparo también? ¡Gracias! ¡Gracias, Marzoyama! ¡Gracias! 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 ¡No tienes que estudiar si quieres entrar en un buen instituto! ¡Mira de quien fue a hablar! ¡Gracias! Y por eso tienes que estudiar, Zabi, para no acabar con esas dos. ¿Qué pasa, Tsubasa? ¿No tienes buena cara? ¿Estás durmiendo bien? Estoy bien, gracias. Si tú lo dices, guárdate algo para los partidos, ¿vale? Claro. No es suficiente. Tiene que salir rápido. Necesita más efecto. Me imaginaba que estarías por aquí. ¿Huga? Intentas mejorar tu tiro con efecto, ¿eh? Sí, pero no va bien la cosa de momento. Toma, prueba con esto. ¡El balón negro! Pero si es tu balón negro de entrenamiento. ¡El balón negro de entrenamiento! ¡Aprovechar la ayuda de que los demás en momentos de bloqueo no tienen nada de malo! ¡Eso es lo que hice yo! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa, Tsubasa?! ¡No intentes resolverlo todo por tu cuenta, Tsubasa! ¡Gracias por prestármelo, Hyuga! ¡¿De nada?! 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 ¡¿No se hicieron?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo son tan malos los brasileños? ¿Qué pasa? ¿Se supone que el fútbol brasileño no es tan anárquico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El fútbol brasileño se acerca al balón con una fuerza arrolladora. ¡Esto es Brasil! Carlos Vara le roba el balón a Arabia Saudí. Gracias a su intervención Brasil pasa al ataque. Carlos avanza en solitaria, supera a los jugadores saudíes con suma facilidad. Luciano, Leo y Alberto avanzan para ofrecerle ayuda. Pero... Carlos no mira atrás. ¿Pretende hacer toda la jugada el solo? ¿Ahora? No, 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 no... Tremendo chute también. ¡Vamos! ¡Gol! Carlos recorre más de la mitad del campo y marca al solito. Entra regatea y dispara y algo que no sepa hacer este chico. ¡Qué técnica tan pulida ahí! Tenéis al 10 de Brasil, amigos. Oh, ¿qué es esto? ¿Subasa? ¿Subasa? ¡Y termina el partido! ¡Brasil aplasta a Arabia Saudí! Aunque al comienzo fue malo, Brasil se repuesta y terminó el partido con una ventaja muy abultada. Carlos, su estrella ha demostrado que sigue en buena forma y se ha hartado de marcar. Aunque tampoco vamos a olvidar la aportación de Leo en el centro del campo y del capitán Alberto en defensa, y de Keisinho en la portería. Eso sí, la cara de Carlos es imperturbable, su expresión es siempre la misma, marque o gana el partido. Es que ya había previsto este final, no se lo ha visto en el menor amago de sonrisa. Tras el partido de hoy, ¿no os parece que el juego de Brasil no es tan bueno? ...se ha sido engañado por$$ll fields. Counselor... ... GLASIL ha sido trascendido en el último minuto y estuvieron entrenando con sus equipos en Brasil. Puede que ese sea el resultado. ¿Entonces quizas no han entrenado lo suficiente en equipo? Brasil todavía no sepa jugar aún en equipo, pero eso es normal entre los equipos grandes. Si siguen avanzando en el torneo, aprenderán. Verso estrella, Carlos Vara. Qué jugador tan espectacular, qué potencia, qué técnica, comparado con los demás hasta otro nivel. Aunque todo es muy raro, cuando lo veo jugar no parece que se alteren lo más mínimo. Es como si no mostraba emociones, parece un robot que juega al fútbol. Mi pasión por el fútbol se la debo a Roberto, que llevo 10 de Brasil en el pasado. ¿Como puede ser que dos jugadores del mismo país lleven el mismo número y sean tan diferentes? ¿Suscríbete a los dos jugadores del mismo país? Es un par de los dos jugadores que se han hecho. ¿Alemania contra Portugal? ¿Qué es eso? ¿Alemania... todavía no tenemos que vengarnos de ellos. Vemos qué tal lo hace ese Schneider. El partido entre Alemania y Portugal está a punto de llegar al descanso, pero Alemania lo tiene toda de cara para ganar. Chester y Karls controlan el centro del campo a la perfección y Portugal no podían ni tocar el balón. Mientras en ataque, Heine nutre balones a Margus y Schneider para que marquen sin parar. Allá vamos de nuevo, Heine le pasa el balón a Schneider. ¡Fuera! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! El tiro de fuego, Schneider entra y lleva un hat-trick. Ahí tenéis al joven emperador. Está claro que ese apodo le hace justicia. Todos... ¿Sabéis por qué ese disparo se llama tiro de fuego? Por su potencia y velocidad. Porque arden llamas, literalmente. Sí, hablar de balones de fuego es muy habitual en Japón, ¿verdad? Mucha gente cree que es por eso, pero no es así. No se aprecia a simple vista, pero el tiro de fuego quema de verdad. ¿Será una broma? No sé si es por la fricción entre el balón y el aire, si son los tacos al golpear o el impacto de la pelota con la red. Sea lo que sea, cuando marca con ese tiro, el balón deja un ligero olor a quemado en el ambiente. De ahí viene su nombre, el tiro de fuego de Schneider, algunos dicen que es imparable. Imparable, ¿eh? ¡Terminó el partido Alemania, estado intolerable cosecha su primera victoria! Con Schneider y Marcos se apunta, se acercarse a las bandas y Heiner repartiendo el juego. El equipo atacado y defendido sin parar, sin cometer errores, no se podía esperar menos del principal favorito para el título. Carl Heinze. Hugo, si quieres ser el mejor delantero del mundo vas a tener que pasarla por encima. Sí, el tiro de fuego todavía ha sido diferente al de otros días, en efecto. y un alcance. ¿No será que...? Ah, ¿has vuelto? ¡Esta vez te vas a enterar! ¡Esta vez me ha desafiado una y otra vez de esa forma desde que jugaba en el fútbol callejero! ¡Vamos allá! ¡Esta es más fino que la última vez, pero aún te queda margen de mejora! ¡Ah! ¡Que sea! ¡Que sea! No. Vamos a ganar a equipos enteros dos contra once. Una pasada. Bueno, se habrán difundido los rumores. Cuando tenía 12 años me fichó un equipo local. Pascal y yo entramos juntos en el equipo. Si no hubiera conocido a Pascal jamás habría pulido mi técnica ni mis jugadas combinadas. Esos jugadores seguramente nunca me habrían visto. Eh, lo siento, no pretendía enrojarme tanto. Muy bien, un último partido antes de cenar. Experto de la zona. 100 puntos. No, podes... ...puesate con en la zona de la zona. Bueno... No me parece ni una razón. No, no, digamos... O sea, Antonio. O sea, el regalo de la zona 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 de la zona... Es una estrella, según tú. Oh, no, ¿no? Bueno, no. Interesante pregunta. ¿Quieres que te dé un consejo como estrella, capitán del equipo que soy? Ah, yo también quiero oír esto. ¿Te importa si pego la oreja, Misugi? Claro que no. A ti también te viene bien, Takeshi. Gracias. En primer lugar, tanto estrellas como capitanes tienen que centrarse en que el equipo gane. Cuando lo seas, entenderás por qué lo digo así. En el fútbol el balón va ahí bien, el partido está en constante movimiento, tiene ritmo, y mi función es encajar la forma de ganar dentro de ese ritmo. Cuando identificas el ritmo y el camino hacia la victoria, hay que estar listo para aprovechar al máximo los momentos críticos. Hay que concentrarse todo lo posible, dedicarse en cuerpo y alma y estar listo para emplearse al máximo. Y eso va sobre todo por mí, ya que tengo poco tiempo para dejar guay en un partido. Pero a los que jugáis todo el partido también deberíais aplicaros el cuento. Si todo va bien, los dos podríais acabar liderando a vuestros propios equipos el año que viene. Espero que tengáis en mente este consejo si queréis llevarlos a la victoria. Muchísimas gracias. Aunque tu estilo de juego sea totalmente opuesto al de Hyuga, veo que también te preocupas por tus equipos. Naturalmente, nadie se toma al fútbol más en serio que nosotros. Vaya, veo que aquí tenemos grandes mentores, ¿sabe? No solo Hyuga, sino Subasa, Misugi y... Me honra que pienses eso, pero después de tanta chachara me apetece hacer un poco de ejercicios. ¿De qué dos entramados juntos un rato? Claro, después de tu filosofía me encantaría aprender a darle una aplicación práctica. ¡Lucha de estrellas! No, no, no... Me salen vídeos largos de narices, ¿eh? Me salen vídeos largos de narices, ¿eh? Por lo que sé... Has conocido muchísimos jugadores desde que me hice aquí, Zavi. Creo que eso está genial. Cuando yo era portero siempre andaba hablando con los jugadores de otros equipos. Lo que es mejor aún, en este torneo hay una máquina de interpretación que te permite comunicarte con jugadores de todo el mundo. La verdad es que os envidio. Ojalá hubiéramos tenido una artilugia así en mis tiempos. Supongo que ya es agua pasada. En tu generación hay muchísima gente con un talento extraordinario sobre los abanderados del fútbol global del futuro. Ahora estás en la edad en la que puedes decir que quién eres. Espero que lo des con otros jugadores y aprendas de ellos y expandas tu potencial. Espero mucho de ti, Zabi. Tengo un plan para analizar cómo va el partido. Tener un plan y llevarlo a la práctica. Como os digo, yo no es... Eje, se la voy a pasar a Zabi y ya está. No, ya se la pasa a Zabi porque Zabi es la puta caña driblando, se puede ir de casi todo el mundo y llenar la barra V en nada. Entonces se la pasas a un delantero y que marquen mientras seguimos cargando zona V. Es mi plan de ataque. Mi punto débil es si no logro marcar. Soy súper ofensivo. No, ya no es. Me parece que soy más consciente. No, ya no. 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 ¿Y cuál era la otra? Expertos de la zona 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 de la zona? Todas tus estadísticas tempora... Eh, no me sirves a mí. Y la otra era... Eh, no veo duelo de estrellas. Voy a ponerme esta por ahora. Pero no veo duelo de estrellas. Ah, lucha de estrellas es de capitán. El capitán no tiene costes de espíritu. Uh, wow. Vale, vamos a subir una de las estadísticas. Tengo muchos puntos. Voy a subir técnicas 73. Voy a ser greedy. Voy a subir velocidad a 92. Oh, Dios, cómo le cuesta subir a velocidad. ¿Cómo le cuesta subir a velocidad? Vale, pues no voy a subir a velocidad. A lo mejor va a caer X puntos porque... 300 puntos para vos es mucho. Sí, sí, ahora... Hombre, se nota un montón que velocidad cuesta más subirlo ahora. Vaya, que se nota. Vale, dejemos ataque por aquí. Sí, ya se hubiera loco del partido. Sigamos centrando técnica. Me está saliendo un jugador muy fuerte, aunque no parezca. Tenía metodas al comienzo viendo que solo está haciendo WC y que tenía una media muy alta. No tenía una media muy alta. Pero... Empieza a notarse. Lo que no tengo es potencia y defensa, es cierto. No, pero... Pero... No, velocidad... Velocidad sobre todo se la dará a Rimble. Rimble tendría que ser más rápida que yo. Vale, y el resto a técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!